La Facu Balcole presenta 21 de junio, solsticio de invierno en el hemisferio sur. Las noches cada vez son más largas y los días cada vez más cortos. El sol se eleva cada vez menos en el horizonte y la temperatura ambiente desciende aún más y más. ¿Qué es lo que está pasando? Se acerca el solsticio de invierno. En esta representación tenemos al sol a la derecha y la tierra en el centro. Esto en el punto exacto del solsticio de invierno en el hemisferio sur. La existencia de los solsticios así como de los equinoxios es debido a la inclinación del eje de la tierra con respecto al plano de su órbita alrededor del sol. En la representación tenemos al trópico de Cáncer para poder diferenciar al hemisferio sur y al hemisferio norte. Por lo tanto, por encima tenemos al círculo polar ártico que como vemos bien se encuentra completamente iluminado durante el solsticio de invierno. Es decir, durante todo el 21 de junio, a medida que la tierra rota, tenemos al círculo polar ártico completamente iluminado. En cambio, el círculo polar antártico a lo largo de ese mismo día se encuentra completamente en la oscuridad. Es decir, una noche de 24 horas. También no está de más decir que en el hemisferio sur tendremos justo en ese día la noche más larga, mientras que en el hemisferio norte la noche más corta. Es decir, si nos fijamos acá en la representación, la región que se encuentra iluminada por el sol, en amarillo, es la región que corresponde al día. Si nos fijamos bien, el círculo polar ártico se encuentra completamente iluminado a lo largo de todo ese día. Por otro lado, tenemos la región de la noche, la región que no se encuentra iluminada por los rayos de la luz del sol. El círculo polar antártico, durante este 21 de junio, se encuentra completamente en la región de la noche. Algo a tener en cuenta es que a medida que van pasando los días, estos círculos se van haciendo cada vez más pequeños, hasta que en algún momento llega el equinoccio y se invierten los casos. ¿Cómo se relaciona esto que estamos viendo con el descenso de la temperatura ambiente? En este dibujo tenemos dos representaciones del sol, según la cual lo vemos nosotros, en dos posiciones diferentes, según sea verano o invierno. Asimismo, vemos cómo inciden los rayos de la luz del sol sobre la superficie terrestre. Nosotros sabemos que en verano el sol se encuentra casi por encima de nuestras cabezas en algún momento del día, mientras que en invierno no se eleva tanto, incluso en ese mismo horario. Por otro lado, nosotros sabemos que mientras más inclinada es la incidencia de los rayos de la luz del sol, mayor distancia recorrerán a lo largo de la atmósfera. Así mismo, en la representación, vemos que la línea amarilla representa el área bajo la cual están incidiendo los rayos del sol en una situación de invierno, en comparación a cuando esos mismos rayos inciden en verano. Vemos que en invierno es una región mayor, mientras que en verano los rayos del sol se concentran en una región menor. De esta manera, podemos determinar que en verano se concentra más la luz del sol, por lo tanto se calienta más la tierra. Si a esto le sumamos que en invierno los días son más cortos, en comparación con verano, que los días son más largos, podemos determinar que todas estas condiciones contribuyen a que el ambiente se vuelva más frío. ¿Por qué el solsticio de junio marca el inicio del invierno en nuestro hemisferio? En esta nueva representación, tenemos al sol en el centro y la tierra en tres posiciones diferentes. En la posición de la izquierda, corresponde al solsticio de invierno en el hemisferio sur y verano en el hemisferio norte, mientras que en la posición inferior, corresponde al equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Entre el equinoccio de marzo y el solsticio de junio, en el hemisferio sur, se recibe menor radiación, por lo tanto comienza a enfriarse en el clima. Esta situación se repite luego del solsticio de junio, hasta lo que es el equinoccio de primavera. En este caso, la menor incidencia de los rayos de la luz del sol es acumulativa, por lo tanto, luego de que se supera el solsticio de junio, el clima se sigue enfriando. Pero no todo es tan malo. La buena noticia es que a partir del solsticio de invierno, los días se van a ir haciendo cada vez más largos.